¿Qué tal? Bueno, sabes que hemos hecho como un juego de a ver cuál era este perro. Aquí lo veis bien cortado y ahí con un trabajo excelente que ha hecho Rubén para Pelapel, hola Pelapel, que esto lo veréis más adelante porque el vídeo de Pelapel tardará un tiempo en ser editado, pero yo quería, porque este perro mucha gente no lo conoce y me gustaría que nos dijeras qué perro era el que hemos puesto en el vídeo. Bueno, es un Leigland Terrier, no es un pastor alemán, ni un doberman de pelo largo, ni un schnauzer dorado. Es un Leigland Terrier, un primo de Elfos Terrier, más o menos. Son más chiquititos, más compactos y conservan mucho más su carácter de caza porque como nunca han estado de moda como perro de compañía tienen un carácter mucho más primitivo, digamos. Claro. Ay, déjame la cosa. Ah, espera, espera, mirad, mirad. Mira, mira, mira cómo tiene la cola. Ya, esto es atención. Toma, guapo, que te la mereces. Entonces, cuéntame cómo son realmente, porque ha habido una persona que ha dicho que son como rottweilers, pero por el tema carácter, ¿verdad? Sí. A ver, son perros muy cariñosos con la gente y con los suyos un amor, pero sí es cierto que, pues con otros perros, dependiendo del carácter que tenga el otro perro, sobre todo, tienen un punto, pues eso, Terrier. Son perros explosivos y no serían tan divertidos como son. ¿Sabes un poco la historia del perro? Uf, pues ahí me pillas un poco. Ahí te pillas, vale, vale. Son perros del norte de Inglaterra, zonas muy rocosas, con mucho lago, se utiliza para sacar zorros o madrigueras. Vale. Son excelentes cazadores de ratas, se meten donde haga falta, en agujeros, por donde sea, para conseguir coger cualquier animaña. O sea que, son pues eso, perros cazadores de pequeñas animañas. Y en casa, ¿qué dirías? ¿Es un perro que tiene carácter? Es un perro, es bastante nervioso, lo que necesita siempre es mucho movimiento. Vale, o sea, que no espera... Sacarlo mucho al campo, muchísimo ejercicio, y teniendo en cuenta eso, no va a dar ningún problema. Perfecto, o sea... Básicamente, si lo tenemos encerrado en casa, va a dar problemas por todo lado, pues son perros muy nerviosos que no paran. Claro. Entonces, ¿es un perro para alguien que le gusta ir al campo, que le gusta salir? ¿Correrías con él? O sea, ¿sería un perro para ir a correr? Sí, efectivamente, tiene muchísimo aguante, mucha resistencia. O sea, que son deportistas natos. ¿Y son fácilmente adiestrables o son difíciles de adiestrarse? Son un poco tercos. Saben hacer las cosas, pero les cuesta. Les cuesta... El tema de obedecer a alguien, les cuesta un poco. Difícil. Vale, vale. Bueno, si... Estos perros, he visto que lo que más les gusta... O sea, obedecen a la pelota. Mira, mira, mira. Pelotas, juguetes, cualquier cosa que se mueva, eso es algo maravilloso para ellos. Al final, es el instinto de caza igualmente, pero con una pelota. ¿Ves? ¿Quieres hacerle obedecer? Esto es lo que necesitas. Es mafia. ¡Hop! ¡Ay! Espérate, toma. Pues, ¿y qué más destacarías del perro así de la raza? Es un perro igual que... Ay, espérate, que es que estaba pensando que me estaba dejando algo y ahora me acuerdo que me estaba dejando. ¿Son perros de pelo duro? Efectivamente. Perros de pelo duro necesitan un stripping para su mantenimiento. ¿Se hace todo el stripping? ¿Patas, todo? Absolutamente todo. Ajá, perfecto. Todo va a mano, arrancado. Arrancado con diferentes cosas que si lo queréis ver, lo podréis ver en el vídeo de Pel a Pel, que se estrenará aquí más o menos. No sé, es que no sé exactamente el tiempo que tardará Dani, pero que cuando se estrene veréis todo el proceso. Lo que sí os diría es que es importante el stripping y me gustaría que lo contaras tú, porque sí que es verdad que el stripping tiene como muy mala prensa y me gustaría que contaras por qué es importante el stripping para este tipo de perros. A ver, yo creo que para entender el por qué es importante hay que entender el de dónde viene. O sea, todos los terrier, los teques, la mayoría de perros de pelo duro son perros de campo, orientados al ganado y a la caza. Cuando este pelo crece demasiado en ese tipo de perros que no se tocan en peluquería, el pelo se va enredando y al pasar entre zarzas, alambre de espino y demás, se va quedando enredado y se arranca él solo. Al tenerlos en ciudad, lógicamente, no pasa por alambre de espino, no pasa por zarzas, nada por el estilo y hay que hacerlo a mano. Por eso mismo se arranca pelo. El pelo es un pelo que está muerto. Es algo que a ellos no les duele, incluso de la barba. A ellos no les duele. El problema aquí es el que encontraste. Bueno, aquí. Ahí se ve. Perfecto. No les duele porque es un pelo muerto, ¿vale? El pelo tiene varias fases. Entonces, cuando arrancamos el pelo muerto, ya hay un folículo esperando a nacer de nuevo y el pelo se va renovando continuamente. Hay otra cosa que yo creo que es muy importante que tenemos que decir, que si quieren perros que no suelten pelo en casa, este tipo de perro es un perro muy, muy bueno. ¿Por qué? Es un perro muy bueno. Porque es que tú me explicaste una cosa ayer que pensé, tengo que decirlo en mi canal. ¿Lo quieres contar la historia? No, 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 cuéntalo tú, que es tu historia. No te la voy a robar, por favor. Cuéntalo, cuéntalo. Bueno, ayer estábamos hablando precisamente de la gente que lleva los perros a otras peluquerías y se encontró que uno de sus clientes lleva un perro de su peluquería a otra peluquería durante los meses de vacaciones y le dijo, es que no entiendo, Rubén, porque me suelta pelo en casa y nunca ha soltado pelo en casa. Explícales la razón por qué este schnauzer, creo que era, soltaba pelo en casa cuando va entero a stripping. Bueno, porque concretamente a ese perro no se le hizo stripping en esa peluquería, se le pasó máquina. Al pasar máquina, la lana crece mucho más que el pelo de cobertura y no tenemos una renovación de manto, entonces al final ese pelo, aunque se haya cortado, está muerto y acaba cayendo por sí mismo. Es decir, los perros de pelo duro son perros que no tiran pelo siempre y cuando tengan un correcto mantenimiento. Si se les pasa máquina, van a tirar pelo, van a tener mucha más caspa, mucha lana, se van a manchar enseguida. Entonces es muy importante el mantenimiento para poder tener un perro que no tire pelo, que tenga una piel muy sana y demás. O sea, que digamos, resumiendo, si quieres un perro que no tengas que cepillar a menudo, que se mantenga casi solo y solo tengas que llevar cada mes a la peluquería, este es uno de tus perros. Efectivamente. Los perros, pero eso sí, no me lleves a la peluquería y me lo digas que le pasen la máquina porque entonces tendrás el problema que tienen todos los perros. Efectivamente. Es que esto es algo que muy poca gente sabe y que al final cuando vamos a la peluquería es quieres máquina o stripping y lo vemos como una opción, pero realmente es una mala opción. Realmente no es una opción. Claro. Es una muy mala opción. Es una opción, por ejemplo, podríamos hacer pepas en la máquina en un perro geriátrico, por ejemplo, un perro de 12, 13 años, que pues ya tenerle dos horas en una mesa y demás es demasiado para él. Pues bueno, ya ahí hay que valorar la salud por encima de esto. Pero en un perro joven no es una opción la máquina. Vale, perfecto. Y otra cosa que a los peluqueros que me estáis oyendo ahora mismo o que me oiréis en el futuro, Rubén, ¿qué les diríamos a los peluqueros? Que no den una cosa por otra. Que al final... Al final todo se descubre y si estás vendiendo un stripping y pasando una máquina, se va a saber. Es preferible decir, no sé hacer esa técnica o eso no lo trabajo, a engañar al cliente y pasar una máquina cuando vendes un stripping. Y ya sabéis, en Block Groomer os explicamos todo para que no os den stripping por máquina o máquina por stripping y después también porque es importante de cara cuidar súper, súper bien a vuestros peludos. Y después, si quieres ya lo puedes coger, que a mí me mola un montón cuando os ve a jugar con vuestros perros, me encanta. ¿Es amoroso o no como perro? ¿O no? Es más bien juguetón, juguetón. Es muy juguetora, muy, muy, muy juguetora. Extremadamente. Bueno, chicos, pues os dejamos que como habéis visto aquí el equipo tiene hambre y muchas gracias por escucharnos y hasta muy, muy pronto. Gracias Rubén por tener la paciencia. Gracias equipo por aguantarnos. ¡Hala! Hasta pronto. Esta tarde nos vemos con Quique. Hasta luego. Chao. Chao, gracias Rubén. Chao. Chao. Chao.